Aquí hay cosas bonitas, en mi país también hay cosas bonitas. Pues lo que extrañaría a mí aquí son irme a la costa, donde hay la playa, donde está caliente, donde es distinto a las playas de aquí con la ciudad, eso puede ser lo que extraño también, ¿no? Y se monte al río Amazonas, a la marcelilla, donde hay mucha vegetación y eso, donde hay bosques vírgenes, que se dice, que es distinto a lo que hay aquí, ¿no? O sea, esas cositas varían, pero cada país tiene sus cosas bonitas y bellas, ¿no?